Es arte guapo, que pasa gente, ahora aquí estamos con Talonjungla chicos, vamos a ver que tal No es que sea muy jugado tampoco, Talon se juega más en mid o incluso en top Pero es que en jungla tampoco es que se ve mucho, pero no está mal Por el tema de la nueva pasiva, lo del parkour Y bueno, vamos a ver que tal, estoy aquí con el metrosexual Pau Aquí en top, puto nombre Nada que también, vamos a ver que tal Si se te escucha mazo el clip del ratón tío Pero mazo eh Es que no voy a estar instalado tío Pues muy mal tío, muy mal, aléjatelo del ratón tío Espera Pero eso me ha ayudado un poquito más Vale, ya se ha hecho ganar más tiempo Eso es un mierda Pues eso chicos, vamos a maximizarnos la Q, vale Hay gente que en jungla se maximiza la W Y otra que se maximiza la Q Vamos a probar con la Q Imaginaos porque además Además de que hace bastante más daño Viene bastante mejor con Con lo de La regeneración de vida Si matas al objetivo con la Q Ahí está Ah, pensaba que la Q Gracias a eso, al agitear con ella Además de que te recupe la vida También ves el 50% de enfriamiento de la habilidad Quieras que no, pues se nota No sé yo si voy a poder Es que, sí que es verdad que tal un jungla Pues no es que lo haya usado mucho Que digamos No hay mana No hay mana, no hay mana Quizás sí tendría que haber empezado por el blue Lo único que como mi colega está en top Prefiero que me ayude mi colega antes con Giri Que hace no mucho me pasó Una cosa muy divertida Bien, bien, ya tengo lo del parkour Vale, ya tengo el blue Perfecto Bien, buena A ver, en mid Vale, Vigar no tiene flash Ok, ok Vigar no F Vamos a intentarlo, pero Aunque es que está demasiado No, no tiene mana No, no, no Fizz no tiene mana Puede ser que good luck Si Fizz tuviera más mana Sí que lo intentábamos Pero no Con tan poco mana Va a ser que Que no Sube si puedes Ok Uh, está casi muerta la queen No sé Estás tú que no va Si yo le voy a quedar en línea o algo Y habría intentado Matarla ¿Qué tal en top, tío? Pues más o menos Mira, está aquí Sac Sac en bot Siempre que veis Siempre que veis al jungler enemigo Decir dónde está Porque es información que le viene muy bien Al equipo en general Eso siempre Me piro ya va a ser Bien, perfecto Uy, estás jodido ahí en top Sí, tío Sí, tío Me lo he hecho, chaval Joder, macho Buu, paquete Ten cuidado, loco Tiene prender Que te has comido al prender, ¿no? Sí A mí me lo había imaginado Porque digo, siendo Fiora Con la QT es capa rápido Pero claro, si te mete Una buena E prender Y un básico Con mucho te revienta Encima tiene ulti Así que Como que Good luck No, es que Trinda es un personajazo Desde luego Me temo Yo os aconsejo Que si vais jungla No penséis solo en Gankear, gankear, gankear Sino incluso En hacer un poco de ACK fan Siempre es bueno, ¿vale? La gente que se cree Que si vais jungla Es gankear todo el rato Y para nada O es un gankeo muy seguro O sudo Es así Prefiero incluso Seguir rankeando Uy, me robó el red Hijo puto Ah, no Es que le falta ya Ya, yo digo No jodas ACK sigue en bot, ¿eh? Parece que está Babysiteando en bot Nuestro amigo ACK A ver, un momento Es que tú no tienes ulti, tío Sácate la ulti En cuanto puedas Entonces ya miramos Joder, lo que mete el red, ¿no? Hostia Sáquese a mí, tío Ok Joder, las hostias que mete el red, niño Hostias Tú, 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 tú Sáltalo, hijo puta Tío, me cago en la puta No, tío Avisa al SS, loco Tío, no me esperaba para nada Trindamera aquí, tío Cago en la puta Ay, Dios mío Te robó en el red, ¿no? Hombre Cago en la hostia Qué mierda, tío Encima me mató en la pared En el salto Putada, tío Pero bueno No pasa nada Está zayquen top, eh Te va a saltar, te va a saltar Sí Veigar ¡Joder! Ese pescadito, loco Ese pescado, niño Qué pena Voy para allá Bueno, gasto flash Vale, Veigar no es, eh Dragón, nada, pe Creo que sigue, tío No, no No, no, ya no sé Uff, qué mal Qué mal Le se salta Se ha quedado un poco como Shit Mira por dónde está Cuidado porque me puede reventar perfectamente Si tiene la ulti Me revienta Bien, perfecto Siendo talón es que no te puedes escapar Así Tan fácilmente Lo que quería llegar era eso Suicidarse ahí en torre y ya está No habría sido mal la idea Pero vamos Hay que tener cuidado Bien, perfecto Lo hemos hecho muy bien ahí Vale, bien, 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 bien Worth Vamos al Drake No, cuidado Real, cuidado Vamos al Drake Drake, Drake Si me ayudan Claro que veo que no Fid, loco Que esto Nos va a ayudar Que flipas Joder No, ya no Ves Encima ahora muere Fid Espérate Ay, joder Es que es eso La ulti veigar Tío Por mucho que hagas Cuando te la tira ya Lo que quería era eso Meterme Joder Con la vibración del móvil También Lo que quería era eso Meterme a full Y saltar esa pared Y así fue bueno Al menos Le hacía daño Y lo mataban Pero no Solo Lo único que le faltaba Era eso La ulti Y ya está Y que dime Nada que Está en mid ¿Cómo se llama este? Trin no Tú 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 Vale, estoy ya por la zona, chicos Es un dragón, no vendría súper bien Y más el de agua Yo no veo esto muy worth Voy en pescado, ¿ves? Ese pescado me ha gustado Ahí, le damos con la ulti y ahora la vuelta Mira, chicos ¡Chicos, chicos! ¡Vamos! ¡Uy, qué puto! ¡No! ¡Puta! ¡Dios! ¿Qué cojones? ¿Cómo? Joder, ha hecho flash También, ¿no? Porque me ha hecho la ulti y el flash Porque, joder, de repente se ha alejado, que flipa Voy a intentar romper, voy a intentar romper Entonces, no rompe mid Hueso, creo, ¿no? No está Trinamer, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Sí, sí, lo sé Pero es que, hacernos la torre ahora es worth de cojones Perfecto Me piro Vale, bueno, ha estado bien Un saludo a Godman, un saludo a Ernie Un saludo a Nico, a Red Si antes sí no estoy leyendo mucho el chat, chicos Pero la partida no es que vaya muy sobrada Así que estamos ahí jodidillos Vale, el Red Ava A lo mejor me lo estoy intentando robar Vale, no, está ahí Trinamer Mira, me lo ha robado, ¿qué coño? Me cago en la puta, ¿ves? Si es que lo sabía Mmm... Qué capullo Joder, es que, tío, es nivel 11, tío Eso no me mola nada, tío Tú, tú, tú No, es que, bueno Es que encima va a usar la E Es que la puta da, tío Es perfecto para esas mierdas Para robar y esas cosas Bueno, nada Un poquito más de Afica ¡No! Voy a mí Sudar, sudar, sudar Nos revienta, lo sabe, ¿no? Está aquí, está aquí Ya, ya, no sé Estoy yendo, ¿eh? ¡Ey! ¡Uy! Casi se la hago ahí con la vuelta del ulti No, bueno, joder Y ahora viene Que me va a hacer el cunter entero Mata la jungla, ¿verdad? Sí, cuidado porque Este está bajando trindar real ¡Uy! ¡Uy! Vale, el blue está Que me lo van a robar O si no, me lo ha robado ya ¡Uy! ¡Mira qué! ¡Hostias! ¡Mira ahí! No, no me jodas, tío No ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda de equipo, tío! Rompe, rompe Pusea a full porque están todos aquí en bobo Tocando las pelotas, así que ¿Ves? Y sigue pulsando incluso Vamos Vamos, gana Buena Uy, maldito flash Me está poniendo nervios El click de tu ratón, tío En serio Es que me he ponido nervios, tío Vale, bien, buena Joder, tío Joder, tío Que asco de prenda con la ulti En serio Eh, eh, es real Cabrón Es la puto Hay que romper esta Cuidadito Cuidadito ahí, rubio Que te revientan, amigo Rubio Cuidado Bueno, lo maté, pero Le estará bajando Vale, bien Bien, 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 bien Bien, buenísima Esa Morgana y Dike Buenísima, buenísima Esa está bien Esa me ha gustado Esa me ha gustado Cuidado en mi vida, eh, chicos Tuturu, turu Ey, Raúl Un saludo, loco Vámonos Cuidado, eh, chicos No, no está su blue Mira, mira Viene Trinda, eh Te la pones a hacer Si quieres, pero Atento, eh No, sube por el sapo A lo mejor sube por Río Casi que menos Vale, porque nos habría reventado Eso seguro Porque cuánto va Es que va a 6-0 Tira, te cagas, chaval Está aquí arriba Bueno Me he ralentizado Dale, pero Ay, qué pena Pero rompele los Pero rompele las señales, tío De la ulti Pero muévete Es que si no te mueves No las puedes romper A ver, hay que romperlas Con la Q Pero también Con el movimiento Te elegir que irteando Madre de Dios Saludo, Guillermo Saludo, Jorge En sí tanques no tienen Así que Si no me pillaba A lo mejor La cuchilla negra Pero es que El bateriófuego El bateriófuego Sí que es verdad Que me podría venir Bastante bien Pero nada, nada Yo humo Para, para, para Estoy yendo a tope Joder Reclaras Ese GMT Pues eso Vamos a por Trinda Tú, atento No tiene la ulti Matarlo, por favor Decidme que lo matáis Gracias He dado mi puta vida Vale, bien Joder, macho Las hostias Que mete, loco Wow Me acojonantes Déjame esto, gilipollas Que no es que no Tengo mucha vida Tampoco puedo Puto No, me voy a línea A farmear Y me revienta aquí Zack Esto es para Fizz Tío Tío Pues nada Es real Le ha robado el blue A Fizz Para la próxima Me la he quedado Espérate que lo pierde No lo pierdas amigo No lo pierdas amigo Ay, Dios mío Puse eso Joder Siempre hace lo mismo El maldito Zack Ulti Flash Y se japa Vamos Dios mío Me como yo Todos los flashes De Zack ¿O cómo va esto? Estoy con la alarma Del reloj Coño Voy a quitarmelo un momento Chicos Porque me está poniendo nervioso Está sonando todo el rato Y que yo sepa No lo tengo puesto Hasta ahora Vale, perfecto Vale, ahora ya sí Ahora tengo a Yogumu Yo ahí lo dejo Ahora con Yogumu ya Sí, sí Gracias a la ESA Me salvé La de Trinda Decir, ¿no? Que si no estás tú Que vamos Un saludo a Jimmy Un saludo a Andrés Dragon Up Es que no nos estamos Haciendo ningún dragón Que tampoco podemos Hacer nada Porque es que Tampoco hay Wards Ya, hombre Con Trinda Si se lo ha hecho Trinda solo Además, creo Sin Zack Te van, ¿eh? Que no te maten Que si no se hacen Varón, tío Vale, ahora sí Se van a hacer Varón Se van a hacer Varón ahora Deja matar a Queen Vamos No, putísimo Va a llegar, tío Qué asco, loco Vale, bien, buena No, 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 no No, 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 no Fuck Está aquí el mío Bien Esa era mía Me hace ilusión Va, va, va A full, a full Hay que aprovechar ahora Diría Varón Pero es que como Aparezca Trinda Es que nos hace a todos No sé yo No sé yo Si Varón va Es buena idea Yo ahí lo dejo No, no Iros, Iros Y nada, Varón no No es buena idea Pero por qué se han quedado ahí Es que Qué hacen, tío Se sobre-extend, loco Bien Cómo mola saltar paredes, tío Pues nada, me piro Es que es bastante divertido el cabrón este Me voy a pillar el dractar Voy a empezar por el espadón Más daño Tengo que bustear más aún Tengo que aparecer Plas, plas Y irme Y no hace nada más Buah, dos en bot, tío Pues sí, voy a entrar Sí, sí, sí Puse a full ¿Por qué te estás haciendo los bichos de Dinero, tío Ya, pero pues ya, cabrón Mira por ganas, tío A lo mejor Nada Buah, es que cuidado con trinda, loco Que nos revienta El cabrón Eh, ¿qué me estás juntando? ¿En serio? ¡Guau! Eso sí que es daño Acujunante, loco ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese salto? Mierda Como me iba a hacer los del salto ese Por eso he hecho el flash Pero claro, con la Q Ay, qué miedo Pasaporte mañana, tú ¿Qué? Pasaporte mañana, tú Ah, sí, tengo un auge ¿Tiene las fotos eso? Mmm, sí Espera, que tengo que hacerme el pasaporte Vale, creo que vienen para acá Sí, buena ahí Bueno, has aprovechado ahí Voy a hacerme el red Bueno, si la verdad es que tala en jungla es divertido por el tema del salta de pared y tal Pero tampoco, te creas que me convence mucho Uh, no Malísima esa Mmm No, olvídate, olvídate Es que es ese Tryndale el problema, tío Es el único del equipo contrario que está haciendo algo Ahí está, bien Bueno, me ha matado, pero mata a Tryndale Nos hemos quitado a Tryndale encima Es que si le meto el burst No le da tiempo a echar la ult Y he dicho, bueno, pues A full Que no se diga Desde luego me da a Edward Matará a Tryndale Uh, te hacen, eh Corre, no, no Vete Uff, hostias Uff ¿Por qué poco, loco? Gol Uf, 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 uf Exacto, no se prefiero yo Uy 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 No Pero te haces real allí Gol Hasta dónde va Hasta el fin del mundo, loco Que no se diga Si, por eso me estoy haciendo el bicho de Ryo Sale, dragón, ya Es que el problema es el puto Tryndale, tío Vale, al menos me echo el bicho de Ryo, va Nada, es que no podemos hacer nada ahí No, además no tengo smite, así que No, bueno, eso me detenía un poco, tío Así que nosotros no seamos, eh Torre de aquí Mira, buena Mira, por Einer Joder ¿En serio? Vale, Diego, tío, no muere Vale, gracias Vale, me ha metido Ha gastado todo, eh Uff Jodidos ahí, eh Nooo Se van a hacer el balón Sí, a ver No, el trinidad está por aquí, creo que va por Volgana No, se van a hacer el Drake Me va a pillar la cuchilla negra Más que no puede poner el tiro el fuego Voy para allá, eh Voy, eh Voy, eh Mira, a ver si estaba yo Buenas, Akut Te vas a hablar con Morgana, tío Qué perra Qué hija de puta No me lo creo, tío No me lo creo Qué hija de puta Justo con el flash Y hace lo de la mierda esa Me ha cogido todo el flash Me cago en la hostia Qué mal, tío Qué mal Qué mal Pan, 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 pan Espérate que se hace a Morgana también, eh Se hace a Morgana también, ves Uy Qué buena Esa está bien Esa tuvo guay Vale, ha gastado el flash de Queen Bien Me estoy yendo, ¿vale? Me vas a ponerlo a serios Me vas a ponerlo a serios Me vas a ponerlo a serios El red sale ya, eh Cuidame el mid, cuidame el mid Buah, tío Eh, en serio Qué falso, tío Me estoy hasta los huevos Qué falsos, tío Tío, qué falso, tío Siempre me pillan en la pared, macho Qué asco, tío No Hope Muchís Del O El ¡Suscríbete! Vale, Tryndan bot ¿Estamos todos? Sí, sí, sí ¡Ay, qué pena la cárcel Morgana, tío! Casi Ahora podemos hacer cositas bonitas, eh Vamos a full Tenemos que aprovechar, chicos Uy, me ha saltado, uy, coño Me tiró la ulti eimer, ¿en serio? Cuéntate, ¿qué? Joder, no me esperaba la ulti eimer ahí, pega Dios mío, ¿qué os amantados te manda? Vale, dragón en 53 En salida, Laura Vamos de exploración Digo, si van a por el Real Ahora Yo tengo cuidado, eh, Rarl Cuadito, loco Bueno, pues nada Nos hacemos esto Eh Mira, viene Queen Bah, me vio, mierda Cómo dio la mierda esa Oh, coño, mira Que perra Que perra Pero aún es nada Ya sé Mi amona Creo que va a Trinade Si, si Yo también la he visto Corriendo me hallo Adiós de Real Creo que va a Trinade Creo que va a Trinade Creo que va a Trinade Madre, qué pena Bien, 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 uuuu, jodeos Bien, 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 ahí lo hemos hecho bien que no tengo mucha vida el dragón nos vendría bastante bien tengo teleport si pone el guard ah no, si hay no pero no, parece ser que no mira ahí da por una gana, cuidado cuidado sale Queen ya habría que usar bot top se van a hacer el dragón, se van a hacer el dragón pero hay que tener cuidado porque mira Queen, anda mírala, voy para allá tú sí puedes ser entretenido para el n mira pasa va, el red sale en breve no me quejo a Laura voy a salir la delfa wow, el real lo pillaron creo ¿por qué? el real, mira wow, el real loco oh fuck hay un puto coming guay, qué pena bueno, al menos nos ha matado a Queen, sí pero ya salió, peo a este red, por si acaso te lo quitan y eso mira, Trynda en top podemos ir a por Imer, a full Trynda está en top mira, chicos, chicos, chicos bien, perfecto, ¿ves? es que si no está Trynda podemos... con ellos si está Trynda, entonces no entonces yo lloro ala, ya no está el red con la puta hostia, puta madre su puta madre es que qué asco de Trynda, por favor qué hijo de puta ¿cuánto va? 19, 6 la hostia qué asquito ala, ese fantasma sí, la verdad es que es un ítem que yo nunca me he pillado fíjate, no sé ni qué hace sí, no, el en sí, hombre no está nada mal, desde luego PG contra Trynda sí, el único problema es Trynda los demás me la son un poco bastante no, sí ahora se ha matado Trynda, por lo menos no sé me ha pillado el ángel puru, 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 puru puru, puru, puru oh, buena, eh buena, eh, esa ahí está buena vas a por Veigar va, venga se la hice, loco vale, bien, buena ¿dónde se ha ido el otro? ah, vale, está ok, ok varón, 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 varón varón, varón, varón tú no le sigas y que le sigas solo de real tú ven, vuelve por ahí nos hacemos esto hostia, la joder, como me revienta el varón que lento gae, tío que lento no lo siguiente eh, no no, al menos lo he mitado lo he mitado me han matado, pero bueno lo he mitado no, pero ¿qué haces vaqueando ahí? ¿qué haces vaqueando ahí? ¿con una queen? ay, Dios mío joder, el otro, loco espérate que ahora matamos al gana también y ahora matan a Finn espérate tío, mera mierda de varón anda que tú también huele tus huevos siendo fiera que puedes saltar a la pared no, no, no te capas que anda ahí es que se ha ido de ya la queen Dios mío bueno, al menos la real tiene varón mira lo que mete, chaval wow salgo ya, eh joder la verdad es que mete un huevo ya ves joder, ese bodyblock, loco se han movido los minions me parecía yo su normalito voy para allá bingo uuuh, es z, z si, hay que pulsar el bot ya, pues a mí dragón es 50, tío me pillan la gemargena por trinda porque por mucho que... oh, no Dios, que susto me ha dado, tío no me lo esperaba para nada ah, que caíse co puta a mí me salgordo me lo he quedado vale, os va a saque no, no, tío y no, no, tío que asco de ulti de Veigar, tío es que te destroza es que si hubiéramos matado a Veigar y ahí me hubiera escapado habría sido la hostia esa ay, que pena, que pena fallo mío no tenía que haberme metido creo que aquí ahí me mataría a Veigar porque además me ha tirado la ulti a que me arropa y joder, macho me ha volado uy, en el aire uuuh, saldre y cabe bien, bien, ha matado al menos bueno, ha matado a Queen Queen no tiene el dragon uy, ese flash vale, menos Queen no tiene el dragon cuidado, te voy a traer cuidado por donde por tu izquierda la de tu personaje por la zona de nuestro blue más o menos no, por ahí estaba antes no, está arriba hostia, sí bueno, han ido a full los cabrones, sí, sí, vamos bueno, yo puedo ir a romper yo rompo inibi, ¿vale? ok ah, joder el dractar puedo ver si tienen guardo no, bueno esa es mi sobrina vale, bien, buena rompo esto voy a volver tú sigue, tú sigue yo creo no uf no, no puedo tampoco es que bueno al menos ha matado a Queen bien me piro tierra está tocando mi puerta para cojones ostras ostras mía Zack está aquí Zack nada, cuidado por ahí que sale Trinda ya, eh y ya sabéis lo que es Trinda joder 23,9 será cabrón 23,9 te cagas no, no puedo hacer nada tío uy ahí nada me piro yo solo chao eh, chico vete a mid vete a mid vete a mid vete, va quea, va quea vale, tengo el ángel va, es que mira como rompe el cabrón estoy yendo estoy yendo estoy yendo bien, bueno tampoco podemos hacer mucho más ahí eh, ve a blue y eso para ti no, está blue eh, mira está va queen hostias te va queen te va queen estoy yendo estoy yendo vente por aquí no creo que tengo un guarda aquí no, porque tengo el tractor este no, creo que se ha venido yo vale, Trinda está muerto eso es bueno eh, queen está por aquí vamos vamos a tomar por culo venga, bien va, no sale ya va, no sale ya, eh pero claro, Trinda también que ha hecho lol vale, eh Eimer no tiene zonias, eh la acaba de gastar ah, sí, porque sí salió habrá ido el botoncito vamos tú, varón yo no lo veo pero bueno vale, chicos todos juntos estoy yendo, estoy yendo estoy yendo bien, buena es que no quiero perder el ángel perfecto buena vamos a bron venga no quiero perder el ángel más que nada por Trinda porque me lo va a quitar perfecto que me lo quite él y se lo intentamos hacer vale, bueno vámonos 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 ya, eh va a venir Trinda por eso mismo míralo ahí está vamos a por Trinda vámonos no, tío lo mata yo creo sí buena buenísimo uf se cree que voy a usar eso ahora sí ahora sí ay, qué buena esta ha sido muy buena digo, claro estaba clarísimo yo creo que ha pensado en eso en que voy a usar la frutita esa esa vaina tío, apelate que me revientan aquí joder, que de minions piro además aún tengo el ángel bien yo quiero que me compre el ángel tío mmm se prepara durante una vez con un hechizo que bloquea la próxima habilidad enemiga Ok, se me va a olvidar usarlo Pero vale Nunca pillaste ito, la verdad Yo no suelo pillarme un ítem Si nunca me lo pillo y tal En un gameplay no suelo pillarme Ahí, buena, buena Mira, ya no tiene Z Van a estar esperando algo Oh, mira, en top, top, top Están por top Si les pillamos por aquí Vamos al top Mira, mira, mira Tengo el ángel, tengo el ángel Yo también tengo ángel Se ha tirado la ulti Trynda, ¿no? Sí Vámonos Otro lado Esa E ahí Al varón Dí que sí Dí que sí, papi No, no, vamos a terminar Vamos a terminar Terminamos la partida Ganamos la partida De puta madre Dí que sí Bueno, chicos La verdad es que la partida A ver, ha estado bien Siento si no lo he hecho muy bien Lo único que es que Talon Desde que lo cambiaron Lo he usado una vez Que fue Bueno, dos No, tres ya Uno del gameplay que subí No, con esta tres ¿Qué coño? Uno del gameplay que subí Otro del gameplay que no pude subir Porque salió mal Y pues esto Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la cara En los comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Siento Vuelvo a repetir Siento si no lo he hecho muy bien Pero bueno A mí me gusta la partida Ahora